Bueno, mi nombre es Juan Manuel Chazarreta y vamos a hacer una era de chacarera, medio modernosa, que se llama ¿Cómo pueden esos ojos? Que me mires cuando miras esa nada de mi alma, y cuando de amar se trata muere junto con el alma Si de día me abandonas, si de noche y más te extraño, cada gota de rocío trae las memorias de antañón ¿Cómo pueden esos ojos detener esa mirada? Mientras los míos se clavan recibiendo la mañana Lunita, decirle al tiempo, que se detenga un momento En ese preciso instante, en el que harían tus besos Mis sueños junto a los tuyos se fueron desvaneciendo Solo me queda el silencio que en mi cuerpo va creciendo El verso que hoy te dedico, el cantar que hoy yo te ofrezco Vaya y vuelva como el río cargadico de tus besos Allá lejos en el monte se oye el sonido de mi alma Dicándote calladita que te quede más del alba Lunita, decirle al tiempo, que se detenga un momento En ese preciso instante, en el que harían tus besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!